Amigos, si en los primeros, yo que sé, 30 segundos veis como la cámara un poquito xd es porque, yo que sé, a la hora de seleccionar personaje o a la hora de entrar a una partida de R6 se me la guía la cámara siempre, vosotros ya lo sabéis de sobra, sobre todo antes cuando hacía directos, espero que no moleste y nada, un placer, amigos, chao, os quiero. ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso al mapa de Favela, donde, sinceramente, creo que aquí, aunque ya ni me acuerdo porque este mapa, llevo hecho en jugarlo muchísimo tiempo, en verdad, un rework de este mapa, cómo vendría y que lo pusiese en el ranked, la verdad que molaría bastante, pero estamos en el mapa de Favela, y cómo no, hoy, amigos y amigas, venimos a jugar con Camila, os tengo que contar una pequeña anécdota que me ha pasado con este personaje, conmigo mismo, la verdad. La verdad que yo me voy dando cuenta de estas cosas y me voy dando cuenta también de que soy un poco retrasado a la hora de hacerla, porque es que la verdad es que, yo que sé, no sé en qué momento llegué a pensar eso, pero bueno, como bien puede ser en el título, en verdad, no, en el título no, en la miniatura, hostia, no sé ni lo que digo, estoy literalmente, vamos, me he fumado literalmente tremendo árbol del bosque. Así que nada, gente, no, a ver, estamos en una partida rápida jugando en el mapa de Favela, vengo a jugar con Kavira, más que nada, porque, a ver, la miniatura que estáis viendo en el vídeo, la estáis viendo, ¿no? Pues bueno, esa miniatura la hice hace dos días y yo iba a hacer un vídeo con Kavira porque me apetecía jugar con ella ahora, en serio, y quería hacer un vídeo hablando sobre su pistola y iba a decir que literalmente la pistola de Kavira era la mejor del juego porque literalmente se diferenciaba de las demás a la hora de pegarle un tiro a la cabeza a una persona y dejarlo injured, cuando eso, entre comillas, es muchísimo peor, que lógicamente sé que está hecho por el tema de su habilidad y demás, ¿no? Pero es que lo más curioso es que me di cuenta justo grabando el vídeo, ¿no? Tipo, me di cuenta de que literalmente era una persona que no, que no, que soy retrasado, ¿sabes lo que te quiero decir? No me acordaba Y... y bueno, eso, literal, que justo cuando estaba grabando el vídeo me di cuenta de que literalmente lo que estaba diciendo era una estupidez y es que literalmente la pistola de Kavira no es la mejor del juego ni de lejos, quiero decir, vas a ver, de hecho, de hecho no mata de un tiro a la cabeza si le das a un atacante o a un defensor o a lo que sea, a la oiga Sinjur, ¿sabes? Entonces, no es la mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale, tengo un pavo ahí En verdad es divertido este mapa, ¿eh? A mí me gusta, tío Ok Vale, lo tengo por aquí arriba, ¿no? Me está pago Ok La tengo aquí arriba, bro Vamos a ver si pasa No va a pasar por ahí, yo creo que tiene que pasar por ahí, ¿no? Gente O si no tiene que dar toda la huelga, ¿no? Creo, no sé, no me acuerdo Bro Lama, pues estamos solos A por aquí, a por aquí Ok Vale Amigo, piquéame Piquéame, piquéame que literalmente te cae el bien toda la cabeza ¿Vale? Gracias por esa flash Literalmente la peor flash que he visto en mi vida Queda el último atacante ¡Vamos! Nice Sí, señores Ya una vez que tenía hecha la miniatura Porque es que literalmente, como bien he comentado La hice como hace dos días Me digo, tío, me grabo un gameplay con Kavira Que aparte, joder, me apetece, ¿sabes? Es un operador que actualmente no utilizo muchísimo No os voy a mentir De hecho, es un operador que se ha dejado de ver tanto como se veía antes, ¿no? Tipo, antes literalmente Kavira Al ser un operador que De los pocos rummers, ¿no? Que realmente eran rummers Pues la verdad que se utilizaba bastante Pero claro, a la salida de Vigil y demás Pues lógicamente poco a poco este personaje lo han ido dejando de lado, ¿no? Porque aparte el armamento Digamos que no es muy bueno Este arma principal que tiene no es muy buena No tiene un daño muy bueno Y como no vayas a cabeza Muy ojo con lo que hace Porque es que literalmente no pega No pega mucho, quiero decir Es un arma de plástico Prácticamente, literalmente lo digo Porque he estado de aquí A grabar más vídeos con ella He estado grabando más vídeos con ella y demás Y es que literalmente se nota muchísimo ¿Sabes? Entonces, claro, es lo que te digo No sé, tipo, no sé Este arma la verdad que no me gusta nada, tío De hecho, prefiero incluso jugar con la escopeta Pero la pistola silenciada Te lo juro Es una de las armas que peor se me dan del juego Sin ninguna duda, tío Se me da muy mal La pistola silenciada de Kavira, tío No sé si a vosotros os pasa lo mismo Pero os lo juro que le transmite la pistola de Kavira, tío Se me da fatal, bro Pero bueno, vamos a reforzar algo, ¿no? Buah, os imagináis lo que viene comentado antes Os imagináis el mapa de frontera, digo yo El mapa de favela reworkado, tío Que le hace un rework en un futuro La verdad que molaría, tío Me molaría ver este mapa En un futuro de Rankings, tío Porque la verdad que sobre todo Es un mapa que está ambientado en esas familias, ¿no? De Brasil y demás, la verdad Que mola muchísimo Y como digo, no sé Es un mapa que así estéticamente mola mucho, tío A mí me atrae muchísimo Y no sé Es un mapa que, como digo Llevaba ya muchísimo tiempo sin ver y sin jugar, tío Y la verdad que me ha gustado, tío Que me tocase Porque es como recordar muchos tiempos Bueno, impresionante, abra Impresionante, abra Justo me he levantado, ¿no? Perfecto Venga Son de gracia, gente Es lo que hay ¡No! Yo, ¿por qué literalmente Tengo tan mala suerte, tío? Claro, y ahora vas a perder Es que es el karma, chavales Es que ¿por qué tengo tan mala suerte, tío? Os lo juro que Soy un desgraciado, ¿eh? Literalmente, tío Soy un maldito desgraciado, bro De verdad te lo digo, ¿eh? Tipo Es un problema Uf, qué buena Es un problema serio ya, tío Vale, está ahí dentro Fija en Yu No se entera ni de media este señor ¡No se entera ni de media! Tío, qué mala suerte Sé que no ha sido culpa del chaval Y el chaval no me quería matar Está claro, ¿vale? Simplemente ha disparado A un jar... A un... Yo que sé A un jarron de los que había ahí Como una botella, lo que sea Lo típico Y justo me he levantado Y me ha pegado Eh, sin más Sí Eso es tan desgraciado Que literalmente tenemos El timing perfecto Para que nuestro colega de equipo Nos pegue un tiro en la cabeza Ya que estamos en Fabiola Vamos a jugar con Capitao Eso sí Con la LFG Que la verdad que En el último vídeo Que hice La verdad que Me mola muchísimo Y me sigue molando mucho El tema de las ametralladoras y demás Y bueno, otra cosa Que quería comentar Aparte de lo de Cabire Que me ha parecido algo Súper gracioso Eh, creo que a las seis y media Por lo que me han dicho y demás Se va Que va a ser cuando Publica este vídeo O eso creo Pero vamos Lo va a ser A lo mejor un poco más tarde Pero yo creo que a las seis y media Eh, he colaborado Con Ubisoft En una cosa Que van a salir Que va a salir En este caso a las seis y media Que van a publicar a las seis y media Así que De todas formas Si pongo algo en Twitter O que sea Lo dejaré abajo en la descripción Eh, y como digo Le podéis dar ahí Un rico favorito O lo que sea Un rico fab O un RT Si me queréis apoyar Encima de esos tuits Que realmente veo Ubisoft Y todo eso Que, que bueno Han querido contar conmigo La verdad que Pues un placer Quiero decir Se agradece muchísimo Que para este Para este tipo de cosas Cuenten conmigo y demás Así que todo eso Lo hablaré por Twitter Y no sé si pondré Algún que otro tuit Pero como digo Si pongo algo Lo dejaré abajo en la descripción En comentarios fijados Para que vayáis directamente Y bueno Me apoyáis un poquito Porque sobre todo Son tuits Que ven Que ven Ubisoft y demás Y la verdad que nunca está de mal Poner algún que otro tuit Pues bueno Eh, anunciando todo eso ¿No? Que como digo Sale a las seis y media Hora española Y la verdad que Como digo Que cuenten conmigo Es Ya lo he dicho muchas veces Pero que cuenten conmigo Sinceramente es algo súper bonito Contando con toda la gente Que hay en la comunidad Y que hace Lo mismo que hago yo ¿Sabes lo que te quiero decir? O diferente contenido O mejor contenido O peor contenido ¿Sabes? Pero hay mucha gente Haciendo lo que hago yo Y yo valoro muchísimo Tío Que se me cuente ¿Sabes? O que quieran participar Conmigo Tío Para cosas así ¿Sabes? Me parece algo No soy súper guapo Tío Me mala mucho Tío Vale Eh ¿Vas a subir? Perfecto Si es que te la he devolvido Amigo Te la he devolvido Es lo que es Qué troll de partida Tío Qué F Tío Qué F Tío Qué puta F Bro Literal Eh Vamos a ver si viene Ok Vale Me ha hecho un buen fast pick Me la ha pegado bien La verdad Nada Me la ha pegado bien Sinceramente A ver Cómo me la ha pegado Sí Me ha escuchado un poco Yo creo Bueno Pues literalmente No ha hecho absolutamente nada Yo lo había visto Como que me hubiese Como que me había hecho Un fast pick De la hostia Pero me ha hecho una mierda Quiero decir Malísimo ese pavo ¿Sabes? Me pensaba que me lo había pegado bien Pero me ha pegado un tiro de wallband ¿Sabes? Yo me pensaba que se había asomado Una segunda vez Y me había matado por eso No, no, no Me ha pegado un wallband Y me ha pegado ahí con suerte Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a ver qué podemos hacer Let's go Vamos allá Vamos a la última ronda Vamos a ver qué podemos hacer Let's go Vale gente Pues vamos a ver qué podemos hacer Me la pegarán Tipo O sea Se sigue haciendo este spam pick Hostia Se sigue haciendo Sí, sí Se sigue haciendo La asomo un poquito Hostia Me acuerdo yo Que estaba aquí con mis colegas Tío Hostia Íbamos asomando uno a uno Y literalmente íbamos muriendo Hostia Qué recuerdos tú Me sigo acordando de eso Qué cojones Lo perdón Lo peor de todo Es que íbamos asomando uno a uno Tío Íbamos muriendo A ver ¿Por dónde están saliendo? Por abajo Es que no me acuerdo De este mapa Ya gente Ah no Que está bien Se irá a querer El pavo Había un señor Ahí Ahí está el Jagger Vamos a ver si me asoma No creo que me asome No Y me la pega él a mí Cuando yo le empiezo a disparar What the fuck O sea que mala suerte Estoy teniendo esta partida Macho tío Te lo juro Pero bueno Ya que hemos comentado Y hemos hablado de varias cosas Y ya me ha parecido curioso Mira cómo me la ha pegado Bro Pero mira eso Madre de Dios Cómo me la ha pegado Tío Me pienso que me pegan buenas hostias Tío Y es que literalmente Me la ha pegado Y con suerte Bro Qué pasa Qué me pasa En esta partida Tío No sé Qué mala suerte estoy teniendo La verdad Es lo que hay Sinceramente Pero bueno Me parece curioso este vídeo Porque hemos comentado varias cosas He comentado también Lo que me ha pasado con Kavira Y además Con el vídeo de Kavira Y bueno Me parece algo Buena Me parece algo curioso Me parece un vídeo curioso Así que lo tendréis en el canal Lo más seguro Así que nada Vale Perfecto Pues vamos con la siguiente ronda No sé ni cómo hemos ganado esto Pero bastante Bastante Let's go Vale gente Pues vamos allá Última ronda Ahora sí que sí O la ganamos o la perdemos Yo ya no sé ni qué va a salir de aquí Matar ya no me puede matar O eso creo ¿No? Bueno sí En verdad Sí Los tres últimos Sí me pueden matar Yo creo Pero bueno Ya es que si me matan Y no es a propósito Es que literalmente Soy un desgraciado Y hoy me ha mirado mal Una persona Lo que tiene ¿Sabes? Vale vamos a romper este gron Perfecto Yo soy el primero También os digo una cosa No estamos reforzando Nada Ninguno Esto es impresionante Ahora nos estamos poniendo A reforzar Después de No sé cuántas grondas ¿Sabes? Nada Vamos allá Al hecho Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Vamos a reforzar aquí También todo lo que sean Paredes exteriores Yo por lo menos Las voy a intentar reforzar Porque como digo Es por donde más daño Nos pueden hacer Al fin y al cabo Pues como digo Estas paredes las pueden abrir Muy fácilmente Así que como digo Mejor taparlas Y estas también deberíamos Y esas también Pero bueno Yo que sé Es que también en el mapa de Fabila Tío hay muchísimas cosas Para cerrar Y hay muchísimos Muchísimas zonas Donde te pueden abrir Muchísimas zonas Donde te pueden piquear Asomar Matar No sé ¿Sabes? Bastante que sea Me bajará el pago Vale yo voy a esperarla Lo que pasa es que tengo Tengo miedo De que me abran aquí O algo Vale vamos a esperar aquí Quiero ganar esta arlanda Tío Creo que estaba agachado Lo hemos puesto al pavo ¿No? Por eso me ha disparado A él Vale Míralo Como ya me abre Nice Nooo Bueno Por lo menos se la he pegado Y me han tumbado Por la ventana ¿No? Bueno Tengo defuser No sé cómo se la he pegado Tío Pero bueno No sé cómo se la he pegado De hecho me pensaba que ya estaba literalmente muerto Porque me han poseado tantas personas El último está afuera El último está afuera intentándome matarme Lo más seguro Intentando matarme Pues nada Por eso al final no se ha salido bien Nos hemos cargado dos personas Literalmente me pensaba que ya estaba muerto En cuanto En cuanto se había Por nada tío Si perdemos esta partida Pues la verdad que me extrañaría bastante No te voy a mentir Porque es que literalmente ¿Cuánto éramos? Tres para uno Uy estaba en Jür Pero no sé El defuser está ahí amigo Es tuya Vamos Grindag Grindag Es tuya amigo Literalmente confío Mil por mil Sobre todo porque Nooo Ya sabe dónde está tío ¿Qué decís? ¿Se la hace o no? Yo creo que se ¿Pero qué hace? Pero por favor Deja de disparar Me cago en la hostia Tranquilidad Relaja bro Vamos amigo Conciente Amigaso Literalmente ahora mismo No sé cuántas personas Habrán viéndote Pero bro Confío Míralo Si salta esa ventana Es tuyo Literalmente le disparas Las veintitrés balas que te faltan Vamos eh Situación de clash Uno para uno No te pongas nervioso Míralo Míralo Madre de Dios Pero como no lo ha matado Madre de Dios Chavales Pero que malo que es Madre mía tío Yo no sé No sé si ahora mismo Me estará viendo Una persona que sea más mala Que este jugador Te lo digo en serio No no ¿Qué hace? Está en la ventana bro Está en la ventana Míralo Aguántale Cuarenta segundos amigo Tiempo a tiempo El partido se juega hasta los noventa segundos Tranquilo Tranquilo Que eres el defensor Colega ¿Vale? ¿Lo estás escuchando? ¿Eso es? ¿Ese piso es bueno? Es bueno Es bueno si piso, eh Madre de Dios M-m-m-m-m-m-m-m ¡Muera! ¡Muera carajo! ¡El partido se juega a los noventa! ¡Sí señor! Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Darle las gracias Como digo a Ubisoft Por Bueno Por Sobre todo Pensar en mí Para estos proyectos La verdad que Estoy bastante Bastante contento Con todo esto Y la verdad que esto Esto gracias a vosotros Espero que os haya molado Este vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece amigos Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por todo el apoyo Y por todo gente Un placer Adiós Chao Chao